Buenos, no tan buenos días, para nada buenos días. Wow, hoy estoy muy triste, estoy muy pensativo. Seguramente ya escucharon lo que pasó en el metro de la Ciudad de México. Básicamente sucedió un accidente, se cayó un puente. Accidente que pudo haber sido evitado, que dejó a la hora en que grabó esto a 23 muertos confirmados, decenas de heridos. Las imágenes son fuertes, son desgarradoras. Quiero mandarle mucha fuerza, un abrazo muy grande a las familias, a los seres queridos de las personas afectadas por este horrible suceso. Así que por esa parte es triste. Y la parte cuando enoja es cuando sabemos que esto se pudo haber evitado. Cuando nos damos cuenta de que esto es causa de corrupción. De verdad me emperras y me envergas a ver cuánto dinero pagamos de impuestos, si tú eres contribuyente, si tú pagas impuestos. Que sepas que por lo menos una tercera parte del dinero que tú ganas, que tú trabajas, se va para tus contribuciones. Ese dinero que tú pagas tendría que ser usado para que funcione bien todo. Las autoridades trabajan por nosotros, nosotros les pagamos a las autoridades y hacen un trabajo de la superverga. Me duele muchísimo pensar que tal vez las autoridades ni siquiera se hagan cargo de pagar los daños a las personas que están heridas, de pagar tan siquiera el entierro de los realmente afectados. Y más allá de eso, los daños materiales que se causaron las personas a las que les cayó encima de su coche cachos de puente, que tal vez gracias a Dios estén bien, pero sus bienes no le están para nada. Me duele, me enoja mucho pensar que no les van a pagar nada. Y que nosotros estamos contribuyendo con nuestro trabajo. Así saber que los millones que les pagamos en impuestos se van a ir en nada, en arreglar algo que se pudo haber fácilmente evitado. Y yo sé cómo son las noticias amarillistas, yo sé cómo son las personas de este rubro que van a empezar a decir, nada más hablas de esto porque te paga la oposición. No, de verdad me vale burger, culpa de quién fue, si de este mandato del pasado. Los hechos son hechos y los hechos es que lo están haciendo horrible. Justo ayer comentaba que a mí se me hace una estupidez, una mamada todo el tema de las campañas políticas. Por eso sí están bien preocupados, ¿verdad? O sea, por pegar sus espectaculares en la calle y poner a huelles vestidos del color que sea. Entonces, bueno, supongo que quiero aprovechar que me ven muchas personas para hacerles saber esto, para ponerlos a reflexionar en esto y para decirle a las autoridades que sea que me estén viendo, quien sea a cargo de lo que sea, pónganse a hacer su trabajo, no se les olvide que ustedes trabajan para nosotros. Ustedes viven de lo que nosotros trabajamos, de lo que nosotros producimos y solamente esperamos que tengan tantita madre y hagan su trabajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este suceso? Bueno, repito, no estoy señalando a nadie en particular, estoy señalando a todo el sistema este, el anterior, que todo es la misma mamada, todo es la misma basura. Bueno, ya, ya me desahogué.